Los caballos son una representación clara de nuestro folclor. De a poco varios se han entusiasmado a practicar alguna actividad con ellos. Y son por ejemplo nuestros niños quienes pueden encontrar en ellos múltiples beneficios. Con su vestimenta completamente negra, sus caballos del mismo tono y un banderín en la punta de la lanza con el símbolo de una calavera, son el cuadro negro. Fue fundado en 1935 para conservar las tradiciones de la caballería chilena que destacó tanto en la independencia como en la guerra del pacífico. Hoy sin embargo deslumbran arriba y junto a sus caballos con acrobacias desafiantes. Esto fue parte de la muestra de la Escuela de Arte Cuestre de Chile y del escuadrón montado de la Escuela Militar que se extiende durante este fin de semana y cuyo acceso es completamente gratis. Es muy bueno, muy bien estado, los caballos preciosos, muy bonito. Mi abuelo pertenecía a la escuadra de equitación de acá, el instructor incluso de caballería del ejército, el coronel. Y así es lo mismo, entonces es un recuerdo para mí, es bonito, es una nostalgia, digamos. Bonito porque uno puede venir a ver a los caballos correr y es bonito para los niños. Cuando los caballos salen y saltan. Lo cierto es que el arte y el deporte junto a los caballos es toda una tradición. Son cada vez más a los que se encantan y enamoran del galope. Hasta el Club de Polo y Equitación San Cristóbal llegan menores desde los 6 años. Acá pueden practicar este deporte que según varios estudios ayuda a nivel físico y psicológico a los niños. Abarca todas las áreas a nivel psicológico. Son niños que pueden de repente desarrollar más autonomía, más confianza en sí mismo, más habilidad también de motor. Juanita toma fuerte las riendas y con confianza dirige a su caballo. De esta forma inconscientemente mejorará su concentración y disciplina. Porque encuentro demasiado lindo como las personas saltan y como que aman a los caballos. Y me encantaría ser una jinete de onda profesional. Además de un gusto personal, Juanita tiene un fuerte lazo con estos animales. Su madre falleció pero le dejó un gusto por la equitación. Como que me encanta tener algo que a ella también le gustaba. Caballos que en el caso de Chile ya han sido reconocidos a nivel mundial. Durante el último cumpleaños de la reina Isabel II, la escuadra ecuestre Palmas de Peñaflor deslumbró a miles de espectadores. Incluso continuó con su espectáculo en España. Habilidades de los caballos chilenos y de sus jinetes que sacan lo mejor de la tradición nacional.